Hace mes y medio visitamos Florencia para conocer de algunos proyectos del nuevo subcomité de deportes de esta comunidad. Entre ellos estaba cerrar esta cancha multiuso. Esta semana es toda una realidad y ahora pretenden pintar estas paredes con arte. Que como alguien vino y hizo unos grafitis ahí, tal vez no de la mejor manera, si quisiera alguien y tiene el don de pintar y de hacer algo así, pues invitarlo y que nos busque y que nosotros demos los materiales y se puede hacer algo también así bonito, un buen proyecto, algo cultural también, porque acá no es solo deporte, acá tenemos cultura, tenemos muchas cosas que se pueden realizar. Los dirigentes ofrecen a los pobladores del distrito de Florencia este espacio deportivo para ser utilizado como cancha multiuso. El comité cantonal y la municipalidad de San Carlos nos dieron algunos implementos de voleibol, nos dieron bolas, nos dieron redes y sería una intención bonita de sacar provecho. Hace muchos años me dicen a mí que en Florencia había muy buenos equipos de voleibol, que había gente que jugaba muy bien al voleibol y la intención es reactivar bastantes deportes, que no se vea en Florencia solo la plaza bonita como se está manteniendo, sino que podamos trabajar en otras disciplinas. Las bases de este polideportivo están construidas con previstas para ser techadas. Este es el siguiente paso a corto plazo. Esta cancha multiuso tiene inclusive las bases para en algún momento poder cerrarla, para poder techarla, pero de momento la intención es que se le pueda dar el mejor uso y que no estuviera abandonado y tal vez con algún riesgo social a como teníamos ese lugar. Los personeros desean que niños, jóvenes y adultos se aproximen para practicar deporte y recreación en este espacio. La idea es darle otra cara a este lugar, otra imagen, y que si el pueblo lo necesita para lo que sea, pues para eso está. O sea, igual si los niños de la escuela ocupan una actividad, si un grupo de adultos mayor, un grupo de jóvenes, cualquier grupo que ocupe usar las instalaciones, pues para eso son. Este lugar está disponible para quienes deseen hacer salud, practicar algún deporte y fortalecer los hábitos positivos.